La seguridad social en República Dominicana sin duda ha sido una de las grandes conquistas que ha tenido el país durante los últimos años. Y durante este proceso de desarrollo, pues ha mostrado que cada vez ha sido, ha ido un aumento en la cobertura de las familias, sobre todo en el seguro familiar de salud. Y esta última resolución que emitió el Consejo Nacional de Seguridad Social, tras una propuesta de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, pues realmente trae grandes conquistas para la población. Básicamente cuatro y vamos a verla una por una. En primer lugar, se reduce, como decían los sindicatos, en un 50% el copago. ¿Qué es lo que es el copago? Para que me entiendan un poco. Cuando las personas van a los centros clínicos, se hospitalizan o tienen una cirugía, pues la legislación establece que la cobertura es un 80-20. El 80% lo cubre el seguro y el 20% debe pagarlo el afiliado. Pero ha estado establecido hasta esta resolución que ese copago, que ese 20%, no puede ser más de dos salarios mínimos nacional. Con esta resolución lo que se hace es que ese copago se baja a un salario mínimo nacional. ¿Y qué es lo que es un salario mínimo nacional? Bueno, actualmente equivale a $16,200 pesos y tanto. Eso significa que la cuenta que va a pagar o que debe pagar una familia o el propio afiliado, tras ser operado o una cesárea o una intervención de alto costo, la diferencia que debe pagar no debe ser más de $16,200 pesos. Claro, hay otras cosas que posiblemente se le aplique dentro de ese proceso que no está incluido, pero en lo que tiene que ver con la cobertura, se baja ese margen, ese umbral, a un salario mínimo nacional. Y eso es un elemento muy importante. Porque el aseguramiento en salud, y básicamente desde el punto de vista de esto, lo que trata es de reducir el gasto de bolsillos. En República Dominicana todavía tenemos un alto gasto de bolsillos. Ese es el gasto que paga la persona cuando tiene contacto con la atención. Y esto va a mejorar significativamente el gasto de bolsillos. Ese es un primer elemento que hay que saludar, la reducción de esto. El segundo elemento tiene que ver con un problema que se ha convertido en un problema no nacional, sino un problema universal y tiene que ver con el cáncer. Yo no sé por qué hay tanta gente con cáncer en el mundo. La cobertura hasta esta resolución era de un millón de pesos anual. Con esta nueva resolución se aumenta a $2,090,000 la cobertura para medicamentos de cáncer. Y eso es un paso gigantesco que va a tener un impacto importante en las familias dominicanas. Porque sabemos, lo que estamos en este sector, que las enfermedades catastróficas no solamente acaban con la salud, con la dignidad de la persona, sino que también si la persona no fallece, la familia termina también destruida en términos económicos. O sea, que es catastrófica no solamente por el punto de vista de la salud, sino que también es catastrófica por el punto de vista financiero. Entonces, con esta resolución se aumenta esta cobertura de medicamentos coadyuvantes para el cáncer en $2,090,000 anuales, solamente para el cáncer. Pero además, esta resolución incluye otras enfermedades que son catastróficas que hasta ahora no tenían cobertura en la seguridad social. Y a esta cobertura, como por ejemplo el lupus, que son enfermedades que requieren grandes inversiones, como la triterrematoidea, como otras enfermedades congénitas, también ya dentro de la cobertura, estas enfermedades tenían hasta $8,000 pesos hasta esta resolución de cobertura anual, ahora tienen una cobertura de $1,000,000 de pesos para medicamentos. Señores, quizás uno no conoce el impacto de esto porque quizás no tiene un familiar de cerca, un relacionado que viva esta situación. Pero la gente que sufre esto no se imagina lo costoso que son estos medicamentos. Y ahora, en el marco de la seguridad social, estas personas tendrán esas coberturas. Pero además, y esto es otro elemento importantísimo de esta resolución, el desarrollo tecnológico no solamente se expresa en nuevos celulares, en nuevas computadoras más potentes, sino también que en el mundo de la salud, la fármaco-economía, la fármaco-tecnología, también aumenta de manera vertiginosa y procedimientos que antes, por ejemplo, antes tenían que abrir a una persona cuando querían hacer una operación de una eña discal. Hoy en día, todos sabemos que hay unos aparatos a través de las copricopías, ¿verdad? Que le hacen tres hoyitos a la persona, simplemente la persona antes tenía que abrirlo, durar cuatro o cinco días en la clínica, ahora va ambulatorio con esta nueva tecnología y se le hace eso. Ya eso que no estaba cubierto, también está cubierto. Todas las enfermedades que requieran esta tecnología, a partir de esta resolución, están cubiertas. Y son muchísimas las intervenciones quirúrgicas que hoy utilizan esa tecnología. Igualmente, se incluyen otros materiales que no estaban cubiertos anteriormente, que cuando el afiliado se veía, tenía que hacer esa intervención, tenía que pagar como gasto de bolsillo y hoy en día están cubiertos. La seguridad social, sin duda, hay muchísimos movimientos, pero si usted le pregunta a la gente de a pie, a la gente que no tenía esa cobertura hoy día de la seguridad social, estamos seguros que la valoración que tiene la gente de la seguridad social es inmensa. Más del 90% de la gente está conforme con las coberturas que tiene la seguridad social, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Bien, miren.